Dime. Bien, conversamos a esta hora con la senadora y presidenta de Demócrata, Jimena Rincón. Senadora, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos los auditores de la radio? Bueno, ya con luz, afortunadamente. Una buena cosa, ¿no? Sí, pues. Se han pasado muchos días, una semana, un poco más sin luz. O sea... Es algo que se valore y agradece. De todas maneras, cuando llegó era como que descubrimos la luz, una cosa pero impresionante. Sí, estuve en Pudahuel el viernes por la noche, de vuelta de mi región, y la verdad es que era bien, bien angustiante y tuvimos con Patricio Cisterna, el concejal, para las familias. Bien dramático. Oiga, quería partir, nada, por un detalle. ¿Qué fue eso de la funa del himno nacional? Mira, si no hubiese sido por el error del DJ, no salimos ni en las tiras cómicas de la prensa, porque hicimos un precioso acto de lanzamiento de nuestras candidatas y candidatos, no de todo el país, porque es muy difícil moverse a la región metropolitana, sobre todo en las regiones extremas, pero había gente de Puerto Montt, de Arica, de Iquique, un acto precioso, más de 400 personas, impecable, salvo este atisbo de frase que no nos gusta, que no se usa, no en el himno nacional, pero es una estrofa y está olvidada, gracias a Dios. Y el DJ la puso, todos nos miramos, dijimos, por favor, córtenla, y bueno, eso fue lo que recogieron algunos medios, no todos, pero fue la noticia, el resto, nada. Como que la habían cantado voluntariamente, digamos. No, 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 nada. Apenas salió, todos nos miramos y dijimos, por favor, córtenla, y nadie la cantó. Pero no hubo, ya, ok. Bueno, en todo caso es una figura, no sé, bien particular, digamos, porque entiendo que el himno sigue siendo ese, ¿no? O sea, no ha sido modificado en términos formales. No ha sido modificado, aparte, esa estrofa no se canta, y claro, hay distintas versiones del himno, el DJ subió esa, un chico joven, estamos pidiendo, obviamente, la explicación a la empresa, entiendo que la empresa que llevaba la parte de sonido a sacar una declaración, el daño ya está hecho, pero la reacción de todos los que estábamos ahí era que cortaran esa parte, porque no era parte de, obviamente, la reacción. No, sí, mira, para mí, o sea, vi un titular y me pareció... Si no hubiese sido por eso, no te hubieses enterado que hemos tenido actos. No, 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 pero vi ese detalle y dije, ¿pero qué es esto? Y ahí ya me di cuenta que había un error del DJ, en fin, bueno, da lo mismo. Vamos al tema de la crisis eléctrica. A ver, voy a partir por lo más determinante del gobierno durante la semana, y que, bueno, como todo en el gobierno, ¿no? Que parten con un anuncio y después empiezan como a enredarse y aclara, que aclara, que aclara, que oscurece. Entonces, dicen que van a revisar la continuidad de la concesión, luego Bardow lleva la cosa un poco más lejos y dice, no, mira, en realidad deberíamos estudiar una fórmula pública, y luego aparece, no, pero es que en realidad no es tan así, ¿por qué, pero, no obstante? ¿A usted le parece que la suspensión de la concesión es algo real, es plausible, se debería estudiar para revocar, ¿se puede hacer o no? Mira, a ver, primero, sin lugar a duda, el tema eléctrico y la falta de servicio es incomprensible para la ciudadanía, y cualquier explicación que se quiera dar es muy difícil de digerir. Segundo, creo que cuando ese tema se da en un contexto de aumento de la cuenta de la luz, la verdad es que es más incomprensible aún. Y luego, además de que se le eche la culpa al viento, o a las empresas, o a todos, la verdad es que aquí faltó autoridad, faltó regulación. Estas empresas, tanto Enel como CGE, son empresas de capitales extranjeros, son empresas en sus países estatales, y allá, la verdad es que lo que uno sabe, ¿no? Yo no vivo en Europa ni en China, pero el servicio funciona y el regulador actúa. Y aquí, la verdad es que tú puedes ver que la situación se pelotea entre unos y otros, y creo que ni los vecinos que no cuidan sus árboles, ni el municipio que debiera hacer la fiscalización y la mantención, ni por cierto la empresa ni por cierto el regulador, han hecho la tarea. Y creo que esto es importante que se aborden. Nunca hacemos en Chile las lecciones aprendidas. Nunca revisamos, después de que pasan estas cosas, quién fue el responsable y cómo mejoramos hacia adelante. Pero claramente aquí hay un peloteo de unos a otros. Pardo saca un conejo del sombrero, prometiendo que el Estado asuma los costos. Las ministras salen a decir que no están de acuerdo con la idea que le haría lanzado de estatizar. Pero en suma y resta, los que pierden son vecinas y vecinos, que pagan cuentas más caras y que además... De todas maneras, pero insisto con la pregunta. La decisión de haber anunciado la revisión de la concesión, ¿a usted le parece interesante? ¿Es una decisión que nos puede llevar a algo o simplemente un manejo comunicacional del gobierno? Yo espero que no sea un voladero del... ...y un manejo comunicacional. Y no lo digo porque quiera que le quiten la concesión a la empresa, sino que... ...que creo que tienen que hacerse efectivas las responsabilidades, pero eso significa también que el regulador tiene que responder cuál es su rol y qué es lo que ha hecho. Y en ese sentido, creo que el ministro más que dedicar... ...convertir la rueda con empresas estatales, que no se solucionan los problemas, debe saber cómo funciona efectivamente este servicio. Y es una alternativa, por cierto, la que le ha planteado, pero en la suma y resta no soluciona el problema, porque si él caduca la concesión, la pregunta es, bueno, ¿y quién vale el servicio? ¿Lo va a asumir el Estado? ¿Desde cuánto? ¿Qué pasa con los costos? Es posible, y es posible que el Estado, digamos, compre por, entiendo que 6.000 millones, que son como dos puntos del PIB, los activos de Enel, porque aquí no se puede expropiar, hay que comprar. Hay que comprar, exactamente. Claro, y ese es el monto más o menos, son dos puntos del PIB, así aproximadamente. Y luego administrar y gestionar. ¿Es posible? Yo no estoy con esto mostrando una opinión. Yo creo que el Estado debe tener un rol, no sé si en la propiedad, pero al menos en la toma de decisiones de ese tipo de servicios. Pero yo no soy legislador. Y usted sí. Entonces, ¿usted cree que es posible reestudiar una opción pública para la administración de la distribución eléctrica? Mira, yo creo, José Antonio, que aquí hay que ver qué es lo que ha pasado con las expropiaciones en países vecinos. Y creo que aquí lo que hay que hacer, de verdad, es sentarse a exigir el servicio, la reposición del servicio, las sanciones que tengan que aplicarse y que las autoridades hagan su pega. Obviamente, no puede ser que nos dediquemos a discutir esto cuando hay vecinas y vecinos que todavía siguen sin servicio, que es un servicio básico. Entonces, a la gente, la verdad es que le importa bien poco quién es el dueño de los postes. Lo que sí le importa es que la luz llegue a su casa y que la autoridad dele para que el servicio se otorgue. Y hasta ahora nos estamos dando la vuelta, persiguiéndonos la cola, sin una respuesta a las personas. Ya, pero usted no tiene un preconcepto respecto de que la opción pública es mejor en este tipo de casos o la opción privada o la verdad que para usted da lo mismo el que le haga bien que se lleve la concesión. La verdad es que para mí hay que hacerlo bien. Y aquí teníamos dos empresas que son estatales en sus países que daban un servicio que ha tenido más de una vez un problema. Seje en mi región no voy a darte la lista de temas que estoy en Valparaíso ahora, pero la situación ha sido bien compleja en muchos lugares y uno tiene que estar llamando por la vecina o el vecino o el sector que no tiene luz. No ahora. Esto es algo permanente. Y es una empresa estatal y en él también es una empresa estatal en su país. Para mí el tema no es un tema de quién es el dueño. Para mí el tema porque en esos países que son estatales el servicio funciona y el regulador hace su pega. Entonces la pregunta es bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué aquí no se previno la situación? Se sabía que venía un temporal y no se hizo nada ni desde el punto de vista de prevención, comunicación, alertas para abordar lo que iban a vivir vecinas y vecinos. Quería preguntarle por Venezuela. Perdona, hay una cosa que leímos estos días es una opinión que dio en siendo las ministras de obras públicas y que una alternativa podía ser una asociación público-privada. Bueno, hay aguas andinas por ejemplo es una fórmula donde parte digamos de la propiedad la tiene Corfo y a través de Corfo evidentemente el Estado. Ahí hay una alternativa que parece interesante. Pero nada, quería avanzar con otros temas para que no se nos vaya la tarde. ¿Venezuela estuvo bien resuelto o no por parte del gobierno encuentra usted? A ver, el presidente tiene una sola postura en esto. Siempre él ha manifestado y lo ha dicho y le ha valido la recriminación de hecho de otros colegas de él en el contexto latinoamericano pero él ha tenido siempre la misma postura ahora el tema es el Partido Comunista que sigue tambaleándose entre una y otra mirada y posición ahora hemos empezado a ver algunos líderes del Partido Comunista condenando lo que pasa en Venezuela pero no de manera clara ni categórica y después de ya de más de una semana. Entonces aquí el tema es qué es lo que piensa el gobierno y ahí la gente general del Partido Comunista Usted misma ha dicho que el presidente ha sido claro entonces si el presidente ha sido claro ¿es relevante lo que piensa el PC necesariamente? Sí, porque es parte del gobierno y cuando es parte del gobierno del gobierno del presidente que tiene una postura dice algo distinto al presidente uno dice bueno, ¿qué hacen en el gobierno? Y la pregunta es ¿por qué el presidente lo permite? Yo creo que en esto además que son derechos fundamentales debiera haber una sola mirada yo no sé si viste esto salió creo que hoy día hoy día tempranamente el tema de la declaración que sacaron expresidentes de la Corte Interamericana lo estoy buscando acá espérate aquí está expresidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacaron una declaración ya perdón está bien expresidentes de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional sacaron una declaración sobre la situación de Venezuela y yo creo que hoy día lo que demanda el mundo es que los líderes democráticos sean claros respecto de lo que pasa en Venezuela y en Venezuela dicen los expresidentes de la Corte Interamericana que hay violación a la soberanía popular y el derecho a la autodeterminación de los pueblos está en cuestión entonces creo que a más de una semana de lo vivido en un proceso de elecciones democráticas los países democráticos tienen que respaldar al presidente elegido ¿Usted cree que el presidente debería haber roto relaciones luego de la expulsión del equipo diplomático de Caracas? La verdad José Antonio que no sé si sirve mucho que las rompa fueron expulsados no están allá les dieron 72 horas para que salieran todos los funcionarios de la embajada entonces da un poco como lo mismo cuando no hay posibilidad de diálogo haber creído en algún minuto que era posible tener algún tipo de entendimiento y nosotros lo dijimos a raíz del acuerdo de entendimiento en materia de seguridad con el gobierno venezolano que no tenía mucho sentido algo así insisto da un poco lo mismo a esta altura bien pues hemos conversado con Jimena Rincón senadora presidenta de demócratas de varios temas esta tarde muchas gracias senadora que esté muy bien muchas muchas gracias a ti que tengas una muy buena tarde de esta campaña